Muy buenos días a los televidentes y oyentes, a los compañeros en el estudio de salud. Efectivamente, esta es una operación de la operación Malayo, directamente en los sectores de Mezapa, Atlántida, tanto en las aldeas como de Toloa, y lo que corresponde a la aldea siempre es jurisdicción del departamento de Atlántida. Esto corresponde básicamente a un seguimiento de investigación por parte de los cuerpos de inteligencia, e investigación de nuestra Policía Nacional, Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina, en donde se han detenido alrededor de 14 personas, pero 6 personas que están siendo presentes, entonces porque tienen orden de captura por los delitos de asociación ilícita, seguido de asesinato. A ellos se las ha encontrado en posesión de 14 armas de fuego, lo que corresponde a la munición respectiva de cada una de las armas, 6 aparatos celulares, lo que corresponde básicamente a un fill jack de uso militar y un chaleco de uso militar también, corresponde en la arma son 4 escopetas 12 milímetros, un rifle 22, 5 revólveres, 2 revólveres 357, 3 revólveres 38 milímetros, 3 pistolas calibre 9 milímetros, y corresponde también a la nómina de haber encontrado supuesta droga marihuana, lo que corresponde a media libra.